Hola amigos, ¿sabéis qué es esta colección? Esta colección es una colección súper chula, que son las Gorkus. Esta tengo muchísimas ganas de hacerla, porque son unas muñequitas súper bonitas y súper monas, y a mí me encantan. Hay bolsos, estuches, paraguas, archivadores, hay un montón de cosas. Esta en especial vale 6 euros, y nos trae 3 sobres, que en cada sobre hay 6 cartitas y un archivador. Tengo muchísimas ganas, así que vamos a por ella. ¿Me acompañáis? Bueno amigos, ya hemos abierto el paquete, tenemos los 3 sobres, que son de diferentes colores, ¿habéis visto qué chulos? Y aquí tenemos el archivador. Aquí pondremos nuestras cartas, que serán de este tamaño. Y aquí hay una cosa súper chula, que es para marcar las cartas que ya tienes. Así siempre sabrás cuáles son repetidas y cuáles no. ¿Habéis visto qué bien? Bueno, vamos a empezar a abrir los sobres. Empezamos por uno azul. Bien, ya está. A ver, mirad, aquí atrás sale el número. Bueno, esto es como lo que teníamos en la primera página del archivador. Y aquí empezamos con las gorjos. Mirad chicos, nuestra primera gorjo. ¿Veis? Tiene una mariposa en el pelo que le brilla. Mirad qué bonita. A ver, ¿qué más tenemos? Mirad esta qué bonita, es toda lila. Mi color favorito es el lila. Mirad, tiene una plumita que le brilla también. Uy, aquí está con un pajarito. Y el pajarito es todo de purpurina. Qué bonitas son estas cartas. Y a ver, uy, aquí está como lloviendo y con un osito de peluche. Aquí no hay nada que brille. Bueno. Y a ver. Uy, esto es como que muy de invierno. Esto es como si fuera nieve, todo muy así, muy frío. Y a ver, mirad, el vestido tiene purpurina también. Y esta es la última. Uy, esta es una gorjo rubia. Qué raro, ¿verdad? Bueno, ya hemos acabado con el primer sebole. Vamos a por el segundo. Cogemos el verde ahora. Espero que me cueste menos de abrir. Sí, ya está. Ya le tengo de contigo. A ver. Luego podemos marcar cuáles tenemos y así ya no nos confundimos. Mirad, esta gorjo, qué bonita. Es así como en un color sepia. Súper chula. Me gusta un montón. A ver. Uy, mirad, con un panal de abejas. Y mirad, las hojas son como plateadas. Qué bonitas. A ver. Uy, aquí está lloviendo. Y mirad, las gotitas son brillantes. Todas las gotitas de lluvia son brillantes. Y aquí, aquí está en la playa. Y está con una caracola escuchando el mar. Qué bonita. Uy, aquí está como en la luna. Y las estrellas brillan. Qué guay. Otra carta toda lila. Qué bonita. Me encantan estas cartas. Son súper chulas. Y la corona le brilla. Qué cartas más chulas, chicos. Ya estamos. Vamos a por el último sobre. Este es azul. A ver, a ver. A ver, qué tenemos por aquí. Otra vez. Para marcar cuáles tenemos. Y aquí tenemos a una gorju con un reloj. Qué bonito. Mirad, brilla. Uy, mirad, qué gorro más chulo. Yo quiero un gorro así. Qué bonito. Guau, qué vestido más largo y bonito. ¿Tenéis algún vestido así? Yo no. A mí me gustaría tener un vestido así. Mirad, gorros y panties iguales. A rayas. Qué bonitos. Uy, qué carta más bonita. Mirad, está encima de un ciervo. Es un ciervo, ¿verdad? Como la madre de Bambi. Qué bonito. Y a ver, y esta gorjo es como que está enmarcada, ¿verdad? Mirad, las puntitas brillan. Qué bonito. Bueno, amigos, ya hemos colocado nuestras gorjos en el archivador y hemos marcado en el checklist cuál es la que tenemos. Nos hemos dado cuenta que Panini podría haber puesto numeritos porque es un sistema muy complicado para ordenarlas, porque hay que ir contando en qué lugar va la gorjo. Pero bueno, hemos conseguido ordenarlas y están perfectas en el sitio que están. También, al final, tenemos esto de Panini, que ya sabéis, bueno, para cuando nos falten las 15 últimas cartas, rellenarlo y ya está. Quería mandar un saludo súper especial para Malina Maureira, para Leo Gamer y para Auron17. También quería deciros que a partir de ahora vamos a dejar de subir vídeos los jueves y vamos a subir vídeos los miércoles. Vamos, que a partir de ahora va a haber vídeos lunes, miércoles y viernes. Hasta aquí el unboxing de hoy. Espero que os haya encantado porque esta colección es súper chula y me está gustando muchísimo. Espero que a vosotros también os haya encantado y cualquier cosita dejadme un comentario. Bueno, me encantaría saber cuál es vuestro gorjo favorita. Las mías, como habéis podido ver, son las dos de color lila. Bueno, amigos, si os ha gustado, darle like, compartir y suscribiros. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao.